Obra social de Caixa y Diputación de Barcelona, Medio Ambiente, programa de restauración de zonas quemadas. Este bosque del parque del litoral se quemó la pasada primavera. Sin la intervención adecuada, tardaría décadas en recuperarse. Los encinares, con buena regeneración natural, se pueden potenciar con trabajos de poda y selección de brotes. En algunos pinares es imprescindible la replantación. La obra social de Caixa colabora en las tareas de restauración de zonas quemadas dentro del programa de conservación de parques naturales de la Diputación de Barcelona. Para esta labor, la obra social de Caixa da prioridad a la ocupación de colectivos de personas en riesgo de exclusión social y laboral. Es una nueva oportunidad para el bosque. Una buena oportunidad para todos. La defensa de nuestros parques naturales. Un trabajo de todos. Diputación de Barcelona y obra social de Caixa. El alma de la Caixa.